Buenos días, agradecer al director de la ONCE en Ceuta, Juan Antonio Moreno, la presencia en el hospital universitario para este acto y le cedo la palabra para que sea él el que inicie el acto tan bonito y tan entrañable como es el que el hospital universitario figure en el cupón de la ONCE del día de mañana. Les paso la palabra a Juan Antonio Moreno. Pásale mi palabra. Buenos días, muchísimas gracias Jesús. Para nosotros, para el Grupo Social ONCE, es un placer estar aquí acompañando a todo el equipo humano del hospital universitario de Ceuta. Y, en primer lugar, transmitirle, en este momento que nos ha tocado vivir, pues la condolencia a estas 99 familias de los fallecidos en Ceuta por el coronavirus. Y agradecer también la presencia del director territorial de INGESA Jesús Lopera, Carlos Ramírez, que es el gestor del hospital universitario. Y simplemente trasladar desde el Grupo Social ONCE a poner la puesta en valor de todo el equipo humano que conforma en este hospital universitario esa gratitud por parte de la sociedad y del Grupo Social ONCE, por ese esfuerzo sobre esfuerzo que se ha llevado en estos momentos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Esos 5,5 millones de cupones que, como bien has comentado, a partir de mañana, bueno, están a la venta en todo el territorio nacional, pues es un homenaje a este capital humano que tiene en la sanidad tanto de Ceuta como de todo el territorio. Esos 5 millones y medio de cupones, pues, digamos, también se convierten en un aplauso de gratitud a vuestro esfuerzo de dedicación por la sanidad pública española y apoyar y seguir animando a todo el personal humano del hospital universitario para que continúen luchando contra este maldito virus que nos ha tocado vivir. Y es un placer poder rendir este homenaje a todos y cada uno de vosotros y para eso, digamos, transmitir el respeto desde el Grupo Social ONCE y de la sociedad Ceutí, para que continuéis sobrevaluando y llevando la salud del dolor a los Ceutíes. Gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Saludarte de nuevo, tanto a ti como a Emilio Moro, que vendrá ahora también a este acto, a los directivos de INGESA. Me hubiera gustado enormemente un mayor aforo en este acto tan emotivo e importante, pero por motivos de la pandemia no ha sido posible. Para nosotros es un acto muy trascendental y muy bonito. La ONCE va a dedicar el sorteo del próximo jueves 15 de abril a los hospitales más importantes de España, entre ellos al de Ceuta, que para nosotros es un verdadero honor. Y en Ceuta tenemos la suerte de contar con un hospital moderno, seguro, bien equipado y, sobre todo, con grandísimos profesionales sanitarios, que en estos tiempos de pandemia por COVID-19 ha cobrado una importancia enorme. Llevamos más de un año de pandemia. El hospital universitario está siendo testigo de primera mano de una dura situación que obliga a muchas personas a ingresar en el hospital. Desde el comienzo de la pandemia, muchas han sido las personas, instituciones y entidades que han mostrado su agradecimiento por el trato recibido en el hospital universitario. Por desgracia, otras personas han fallecido, pero siempre nos quedará el recuerdo de ellos y, sobre todo, el esfuerzo que hicieron por salir adelante. Desde aquí lamentamos su fallecimiento y siempre los llevaremos a todos en nuestro corazón. Hoy, la ONCE valora el importantísimo papel que se está realizando en el hospital universitario durante esta pandemia y que está siendo capaz de aguantar las ondas pandémicas del COVID que, por desgracia, vamos ya por la cuarta onda. Y seguimos prestando todos los servicios necesarios a los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta, desde el primero hasta el último de sus profesionales para la lucha contra el coronavirus. Ese es nuestro trabajo, ese es el servicio público que prestamos y a ellos les prestaremos todo lo necesario. Podemos asegurar que INGESA muestra la capacidad que tiene para garantizar la salud de sus ciudadanos, tanto en el importante esfuerzo que se viene realizando en atención primaria, en la detección, valoración, atención de urgencias y emergencias y seguimiento de pacientes en domicilio, así como actualmente en la vacunación. También en atención especializada en el hospital universitario, que saldrá en el tupón del día 15, en todas sus áreas, ya sea desde medicina preventiva y salud pública, microbiología, como las áreas asistenciales en su totalidad y especialmente en urgencias, hospitalización y cuidados intensivos. Desde aquí reitero nuevamente mi agradecimiento y reconocimiento a todo el personal sanitario y no sanitario de INGESA. INGESA es un todo, funciona como un grupo homogéneo y hoy la ONCE, con este cupón, ensalza el papel que está teniendo el hospital universitario durante esta pandemia. Tenemos 34 ingresos al día de hoy y estamos en el nivel 2 de plan de contingencia de los 8 niveles previstos. Nunca lo hemos rebasado y haremos los esfuerzos necesarios para seguir siendo así, para dar ese servicio a la sociedad y que el impacto del coronavirus en Ceuta sea el menor posible, teniendo en cuenta que estamos en una pandemia a nivel mundial. Agradecer de corazón a Juan Antonio Moreno y a la ONCE la labor que realizan diariamente. Sois un ejemplo de superación y de integración. Y desde aquí, desde INGESA, reconocemos esa labor que estáis realizando, incluso en estos duros momentos. La ONCE goza del mayor grado de reconocimiento social e institucional en toda España y es una organización por la que todos sentimos gran admiración. Juan Antonio, desde aquí quiero subrayar la importancia de la ONCE en nuestra ciudad, de la mano de Juan Antonio Moreno, así como su equipo. Que trabaja, me consta incansablemente. No sé las horas de trabajo que echan al día. Son cinco millones y medio de cupones que llevan, con motivo, una imagen de la fachada de acceso del edificio del hospital universitario. Cinco millones y medio de cupones. En los que la ONCE quiere poner en valor el potencial humano de la sanidad ciudadana. Por último, agradecer a la organización la contribución a difundir la buena imagen del hospital universitario. Un hospital que lleva desde el año 2009, dando un servicio asistencial de máxima calidad. Y animar a todos los ciudadanos, como no, y ciudadanas de Ceuta, a comprar este cupón. Que para eso estamos, ¿no? Y no solo el de mañana, que es el del hospital universitario, sino todos los días. Y con ello contribuir a una gran labor social como realiza la ONCE. Muchas gracias. 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 Gracias.